Diciembre está a la vuelta de la esquina y aunque esta Navidad, con toda probabilidad, la celebraremos de forma diferente, no hay que perder la ilusión ni las ganas de brillar con los mejores looks. Toca reinventar la Navidad. Ya tenemos fichados los adornos navideños más originales, las felicitaciones navideñas más bonitas para este 2020 hechas por el equipo de Clara, y un montón de ideas para decorar tu árbol de Navidad. Así que, como no podía ser de otra manera, también hemos seleccionado ya algunos de nuestros looks favoritos para celebrar las fiestas. Echa un vistazo a la galería e inspírate. Y si te quedas con ganas de más, no te pierdas estos looks perfectos para celebrar la noche vieja en casa cómoda y elegante. ¿Ganas de Navidad? Muchas. Jeans y camisa de lentejuelas empezamos la galería con Rocío Osorno, que ha compartido en Instagram un look que bien podría ser el primer outfit navideño de la temporada. Un look festivo con un punto casual compuesto por unos vaqueros, y una camisa oversize de lentejuelas de Zara. Añade a la combinación unas sandalias de tacón metalizadas en dorado para conseguir un resultado 10. Instagram, arroba Rocío Osorno. Vestido satinado. Seguimos con María Pombo, que lleva un vestido satinado en color azul. Los vestidos de este tejido nos parecen una idea estupenda para looks navideños porque son muy elegantes, y no necesitan casi complementos para destacar. Además, arreglan muchísimo aunque sean de tiendas low cost. Instagram, arroba María Pombo. Dos piezas los conjuntos de Americana y Falda también son una propuesta estupenda para llevar en Navidad. Alexandra Pereira opta por los cuadros, el estampado más de moda de la temporada, y los combina con boina y botas altas de tacón. Vale, quizás para estar en casa la boina sobra pero oye, le da un punto super chic. Instagram, arroba Alexandra Pereira traje de chaqueta nada más elegante que un traje de chaqueta, para llevar estas fiestas o para cualquier evento. Además, los trajes son máxima tendencia además de comodísimos, y un fondo de armario que podrás reutilizar en más de una ocasión. Instagram, arroba Leonie Anne Little Black Dress para un acierto seguro, apuesta por un vestido negro como Paula Ordobas. Llévalo con sandalias de tacón y unas medias de brilli brilli para dar un toque festivo al look. Causarás sensación. Instagram, arroba Paula Ordobas cardigan más blusa de cuello bobo nos ha encantado esta propuesta de María Fernández Rubíes para una comida navideña. La influencer combina el cardigan, prenda estrella del otoño, con una blusa de cuello bobo, un pantalón beige y unos zapatos de tacón joya. Un look muy estiloso y favorecedor. Instagram, arroba María Rubíes falda midi Carmen Jimeno nos ha dado otra idea para nuestros looks de Navidad que consiste en combinar una. Falda midi, de tulle, estampada, plisada, con una camisa metida por dentro. Si quieres un resultado casual, llévalo con zapatillas tipo Converse como ella, pero si prefieres un resultado más formal, combínalo con zapatos de tacón. Instagram, arroba Carmen guión bajo Jimeno Total White el blanco es el color de moda del otoño barra invierno 2020-2021 y se lleva en formato Total Look. Si quieres derrochar estilo estas fiestas, copiar este look de la estilista Gita Banco, pantalón, jersey, abrigo y stilettos en color blanco. Instagram, arroba Gita Banco Lady in Red el rojo es el color navideño por excelencia, y como los looks monocolor son tendencia y super estilosos, te animamos a que te atrevas con un traje de este color, tal y como propone Dulceida. Truco de estilo, para conseguir un buen resultado, maquilla tus labios en tono nude, y no incluyas otros colores llamativos en el estilismo. Instagram, arroba Dulceida Americana y botas XL y por último, te enseñamos este look de Marta Lozano que nos parece sofisticado y moderno. A partes iguales, americana, falda de cuadros y botas de tacón por encima de la rodilla. Siempre puedes cambiar las botas por tus botines más cómodos o por unas zapatillas de estar por casa de lo más estilosas. Instagram, arroba Marta Lozanop.